Bueno, bienvenidos de nuevo a esta tarde maravillosa que hoy comenzamos celebrando los, ay, ya iba a decir 100 años, no, no, los 10 años de Entre Manos, los 10 años de Entre Manos. Estamos transmitiendo desde el Pabellón Cuba, la sede nacional de la Asociación Hermanos A.I., que se ha convertido en la sede de las celebraciones por los 10 años del programa Entre Manos, del cual esta muchacha joven es fundadora. Hay un tren y un mar de locos esperando, nada que hacer sino correr a los espacios, esperar para volver al diario. Si quieres nacer, deshojarás un árbol. Vida, feroz, me espanta, tanto andar quiero llegar al borde y regresar. Una razón alcanza, lánzate a volar. Bueno, Entre Manos es un programa del Canal Havana que se fundó en junio del año 2009, ya estamos celebrando 10 años, con la idea original de Juan Carlos Travieso, todavía para suerte nuestra, el director del programa. Ah, bueno, no sé. Marta, tú vienes, tú vienes pepilla hoy, con gafas puestas y todo. No, no veo, pero además, después, digo, ay, chico, yo subí ahorita con los espacios, bueno, me dijo, sí. No, fue una... Pero si te ves linda con los espacios, ¿no te los quite? No, yo me veo bella como quiera. Está joven, juvenil. Los 10 años pasan por el programa, pero la pasan por ti. Ahí, 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 resplandeciente. Gracias, mi corazón. Oye, no, yo, yo te contaba que cuando me llamaron para, para hacer el programa que me, que lo hizo el primer guionista del programa, Enriquito Núñez, me dice, no, que están, hay una idea del Canal Havana. Eso fue en el 2009. Yo tenía, ¿cuánto? Tres años, cuatro años. No, vamos a hablar de eso. Tienes 13 ahora, entonces. Sí, tú pa' eso. ¿Se ve? Tú pa' eso, tú pa' eso. Y entonces me dijo, no, la idea, entonces la idea es hacer un programa que sea, un programa coloquial, que sea, un poco... Informar. Informar. Que transmite el espíritu de los trovadores. Sí, pero me decían, haz como si estuvieras en tu peña. Yo en mi peña, los disparates iban aquí a Hong Kong, pero en la televisión, Juan Carlos, me metí unos piticos. Después poco a poco se dieron cuenta del error que habían cometido al haberle dicho eso. Sí, porque me dicen que era una peña televisiva, pero después uno va aprendiendo en el camino que la televisión tiene sus leyes elementales. Entonces la negra estaba desbocada en la peña televisiva. Travieso nos comenta que es una idea que se le ocurrió precisamente en Santa Clara, de donde es Jenny Turiño, que es una cuna de muchísimos trovadores, y otros trovadores que nos hacen ahí y van a Santa Clara a hacer su canción y después crecen como... Crece su obra y crecen como artistas ahí en Santa Clara. Y Juan Carlos Travieso nos comenta que él estaba en el Mejunje y le gustó mucho ese espíritu que se vive ahí en el Mejunje de Silverio, en Santa Clara. Y después quiso traducir eso a un programa de televisión y ahí empezaron a sumarse amigos. Y los primeros conductores que tuvo entre manos... Ray Fernández. Ray Fernández y acá Marta Campos. Siempre de este lado hemos pasado varios, estuvo Ray Fernández, estuvo Eduardo Sosa, Mauricio Figueral, hace un añito estoy yo. Pero Marta nos sobrevive a todos. En medio básico, en medio básico. En medio básico. Oye, entonces nada, mira qué lindo que estemos esta tarde acá celebrando los 10 años de entre manos. Es un niño con pañoleta que va a la escuela. Ya lo estamos llegando ya. Dicen que de perfil y de frente me doy cierto aire a Juan Formel, ya quisiera de repente. Que trepa por mi léxico la higuera literaria y catalán de un Joan Manuel con más gracia que cualquiera. Que es Pola quien planeando en parapente por el cielo de mi boca reinventa la tristeza con tres tristes notas. Que si fuera de las parra la violeta no la evocaba tanto de poeta. Quien vive, quien me acusa de plagiar. Por cesárea me tuvo a mí el postmodernismo. Va y mi estilo es no ser original. Cuando yo sea grande quiero ser yo mismo. Pero coño, coño déjeme empezar. Entre Manos está transmitiendo aquí desde el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz. Celebrando sus 10 años. Y aquí también tenemos otros fundadores que son imprescindibles, que no se ven en las cámaras. Que no son muy mencionados pero que hacen un tremendísimo trabajo para que el programa salga toda la semana. Abdi que también es fundador. Vamos a aplaudirlo. No hay que gustar el camarógrafo. Carlito que también es fundador. Líder, el productor del programa. Mónica, la asistente de dirección. Y. No, nada. Que para mí es una experiencia tremenda lo de estar en Entre Manos desde que me llamaron. Yo dije sí, de acuerdo. Y yo creo que sin que se lo dijera así tácitamente la experiencia más interesante sobre todo ha sido no hacerle caso al guión. Si te dan un papelito, este es el guión. Y yo miraba el guión nada más que para saber quién era, cómo se llamaba la gente. Porque es tan interesante poder tener a tus colegas ahí contigo y poder preguntarle cosas que a veces no están en el guión. Como tú compartes con ellos, los ves a diario por ahí, a veces estás un poco más actualizado, ¿no? Y realmente para mí tremenda experiencia el Entre Manos me hizo aprender un poco más de la televisión por dentro. Es súper interesante, ¿no? A veces cuando tú ves ya lo que termina y salen en la señal, ¿no? Pero hay que ver todo lo que ocurrió detrás, todos los disparates que hay que cortarle a Marta, Campo. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, que es su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted.